Goleados por el Sevilla a la jornada anterior, los aficionados del Betis apoyaron a sus jugadores con mensajes escritos en el túnel de vestuarios del Villamarín. Ánimos sobre todo para Adrián, el joven portero canterano que ha debutado esta temporada con el primer equipo y que fue criticado duramente por su actuación ante el rival ciudadano. Adrián se creció, aguantó la presión de enfrentarse ante un rival como el Real Madrid y fue el héroe del partido. Su equipo se adelantó en el marcador en el minuto 16 de encuentro con el gol de Beñat. A partir de entonces empezó el asedio del conjunto madridista hacia la portería verde y blanca. Ante Cristiano, Benzema o Kaká, Adrián solventó y neutralizó cada uno de los intentos de los jugadores blancos para empatar el partido. Seguro y espectacular bajo los palos en los disparos desde fuera del área, en los remates de cabeza de Pepe y Benzema y en los siempre peligrosos lanzamientos de falta de Cristiano Ronaldo. Una a una y hasta con la cara, Adrián fue neutralizando cada una de las llegadas de los delanteros madridistas. Con sus intervenciones evitó que el Real Madrid sumara un punto del Villamarín. Por eso, Adrián es el mejor jugador de la jornada 13 en la Liga BBVA. Esta semana en el programa La Liga hay otro gran hombre propio que se ha ganado a pulso como el bético Adrián ser el mejor jugador de la jornada 13 en la Liga BBVA. Su clase y talento esta vez no ha quedado eclipsado ni ha tenido un papel secundario. La exhibición en el Ciudad de Valencia de Andrés Iniesta, el partido del dorsal 8 del FC Barcelona, será recordado como uno de sus mejores partidos como jugador barcelonista. 90 minutos de desequilibrio, toque, verticalidad y de fútbol fácil. Un ejemplo es el primer gol azul urana en el minuto 2 de la segunda parte. Pase interior de Iniesta y Messi marca el primero. Siete minutos más tarde vuelve a aparecer la conexión Iniesta-Messi. El manchego entra dentro del área y asiste al argentino que supera nuevamente a Nubua. Iniesta también sorprendió con su gol. Un golazo. Arma su pierna derecha para lanzar este cañonazo que entra como un obuso en la portería del Levante. El tercer gol azul urana y el primero de Iniesta. Y más magia del dorsal 8 del Barça. Pase al espacio con el exterior para la incorporación de SES que recorta a Nubua y marca el cuarto gol del FC Barcelona ante el equipo valenciano. Tres asistencias y un gol. Puro fútbol y clase de la que hay que presumir. Por eso Andrés Iniesta es también el mejor jugador de la jornada 13 en la Liga BBVA.